El Centro de Salud del Barrio Belgrano, Alejandra Aroca y Anabela Barro nos dan el panorama actual del Centro de Salud. Sí, hoy y mañana nos encontramos con un problemita de agua que ya está solucionado. Fue el flotante de un tanque de auxiliar que nosotros tenemos de reserva, que justamente largaron el agua, con la presión del agua no se cortó bien. Así que bueno, vino gente del hospital, ya van a comprar el flotante nuevo y ese tema estaría solucionado. Así que los vecinos, más encima que ayer no hubo agua, hoy había agua en la calle perdiendo. Bueno, mil disculpas, no fue nuestra intención, es algo que se rompió, que no estaba a nuestro alcance. Así que bueno, ya estaríamos con el problema solucionado. Uno de los temas también para solucionar es el tema de los médicos, Alejandra. Sí, esta semana no vamos a tener atención médica, nos comunicó el doctor que cubre que no viene esta semana. Así que bueno, eso realmente está fuera de nuestro alcance, eso lo maneja la jefa de los centros de salud, dirección del hospital. Así que en cuanto a eso, más de esa información no te puedo dar. Sí comentarles que la obstetra ya empieza a atender con nosotros, justamente ella confirmó el jueves la atención. Bien. Anabela, la gente ya se normalizó, porque antes iban al Peñi, ya con el centro de salud en marcha, mucha atención diariamente. Y sí, la verdad que la demanda es bastante importante y bueno, más allá de que no tenemos atención médica, tratamos de ayudar a la gente en todo lo que podemos y bueno, tratar de derivarlas a otros sectores, ¿no es cierto?, que puedan ser atendidos. Y bueno, lo que podemos solucionarlo, solucionamos nosotros. Así que bueno, acá estamos siempre para brindarle la mejor atención a la gente, es lo más importante. Claro, lo importante, como dice Anabela, que ustedes también asesoran, bueno, que se acerquen para el hospital, a la guardia, cuando son casos extremos, que ustedes no los pueden atender. Sí, exactamente. Nosotros hacemos todo lo que es atención de niños sanos, controles, vacunas, entrega anticonceptivos, la medicación de los pacientes crónicos y bueno, aquel paciente que viene con temperatura, que necesita la atención médica, si está a nuestro alcance, en otro centro de salud, nos pueden guardar un lugarcito, lo mandamos a otro centro. Si hablamos por teléfono y coordinamos. Y si no, lamentablemente se tienen que acercar a la guardia, lo que sí le decimos, bueno, que vayan a la guardia, pues en guardia no hay medicación, que lleguen antes que nosotros cerramos para poder entregarle la medicación. ¿Va a ser esta semana lo que tienen previsto sin los médicos en el centro de salud? Y es lo que sabemos, yo te digo lo que nos avisaron hoy, justamente, ¿sí? La obstetra sí, ya se normaliza y vendría una vez por semana a ella. Muy bien. Así que bueno, esperamos, la doctora Mechera nos informó que viene una doctora nueva en agosto, así que bueno, estaremos esperando esa solución. ¡Gracias! ¡Gracias!